Incendio en un edificio de Alta Córdoba. Seis personas evacuadas. El fuego se inició en la cocina. Los bomberos lograron apagar las llamas. Las personas salieron ilesas. Sucedió hace una hora aproximadamente en la calle Baigorí al 659 en un segundo piso de ese edificio. Obviamente, todavía no se saben las causas que motivaron el incendio, pero está focalizado en la cocina. Puede haber sido una pérdida, puede haber sido alguna cuestión vinculada al gas. Eso es lo que se estima. Pero todavía no están las pericias definitivas. Otra vez, los departamentos. Otra vez, los departamentos.